durante todo el ciclo, también el gobernador Samuel García aseguró que las niñas y los niños son prioridad para su gobierno, señaló que el 35% de los recursos del siguiente presupuesto serán destinados a temas relacionados con la educación y la primera infancia. Ante más de 200 alumnos de la escuela primaria, doctor Jaime Torres Bodet, el mandatario estatal encabezó una ceremonia oficial y así dio arranque al ciclo escolar 2022-2023, pidió a los estudiantes poner todo de su parte para recuperarse del 75% del rezago educativo que generó esta pandemia con los dos años que estuvieron a clases a distancia. Escuchemos un poco. Que después de dos años, que por una pandemia nos tuvimos que ir a casa a estudiar en línea, hoy pueden estar con sus amigos, con sus amigas, con sus maestros, jugar fútbol y divertirse en el salón porque vienen a divertirse, vienen a gozar de la educación, que es lo más importante que los gobiernos tenemos que priorizar. Ahora, quiero decirles que para el gobierno lo más importante son los niños, niñas y adolescentes, no porque lo marque la ley, sino porque estamos convencidos que ustedes son el futuro de Nuevo León y de México. estamos convencidos y por eso agradezco aquí a mis amigas diputadas que este presupuesto para arrancar este año más de un 35% del presupuesto va enfocado a la educación y a la primera infancia.